hola que está el mito el evidente hoy nos encontramos en un pueblo minero miren para ya miren para allá eso es una mina de carbón estamos en una ciudad que por mucho tiempo vivió de la minería pues mis televidentes aquí estamos en una mina de carbón en una ciudad minera totalmente digo ya no también era bueno en sus inicios en su historia está la producción de este precioso mineral sin embargo hace ya muchos años que está inoperante solamente está como forma de museo exactamente en lo eso fue por los 1950 que la minería fue cesando y esta ciudad se vio prácticamente en la quiebra sí porque los dueños a la minería eso gringo ya prácticamente retirándose se vieron en la necesidad prácticamente de buscar otra cosa que hacer así mismo increíblemente pueblos como este que contaban con la extracción de este mineral tenían también la mano de obra inmigrante sabías pero en el caso de los que trabajamos la minería eran europeos europeos italianos y por los colacos también irlandeses pero la minería en términos general este tipo de mina de carbón fue disminuyendo porque fue acabándose ese mineral y fueron haciendo otro tipo de producción que fue por los 1850 verdad que que empezaron a explotar esta mina en estas áreas fíjate esto era un gran terreno si mal no recuerdo son unos 1500 acres que estaban en la zona rural una persona era el propietario y decidió venderlo y se convirtió en parte entonces de la ciudad de geiselta y unos tres años después descubrieron unas personas que estaban como buscando indagando los terrenos encontraron que había un par de vetas de este precioso mineral y se acercaron a los dueños le dijeron óyeme en tus terrenos tienen este mineral y tras diálogos y eso decidieron hacer un list un contrato un arrendamiento de sus tierras por 20 años y así empezó entonces a instalarse la compañía ellos conformaron un consorcio y pues se preparaban para la explotación del mineral para buscar a los trabajadores crear una villa para los mineros que esta ciudad históricamente fue con este pueblo fue minero pero tuvo un giro inexplicable cuando ya la minería dejó de ser negocio por ahí ya por los 1950 entonces ya había que buscar alternativas mientras por estos rieles en lo que estoy parado pasaron muchas toneladas de carbón que se produjeron en los últimos dos siglos en esta área de hessington miren esta muestra mi gente a mí me encantan las piedras naturales son lindísimas y me encuentro con esta que refleja la luz así con esta veta de colores no sé si se puede apreciar vamos a poner de ahí es que se saca ese mineral de frente al sol para que pueda reflectar el carbón yo no sé si esta es exactamente de carbón pero como ven es un mineral tiene un tipo de mineral mire ahí como refleja la luz estamos en una mina de carbón resulta que este pueblo al ser de una población envejeciente ya verdad los blancos nativos veteranos gente retirada mayormente llegamos nosotros los inmigrantes los latinos los ruidosos con el sabor en la sangre de la música el baile la bulla un alcalde nuevo un crimen contra un blanco y entonces eso alteró todo ellos consideraron que fue un hispano sin tener mucha prueba y esto transformó prácticamente en la situación la situación ese nuevo alcalde propuso tomar unas medidas en contra de los inmigrantes ilegales en los cuales pues prácticamente autorizaba a los dueños de viviendas y a los empleadores a no contratar no contratarlos ni rentarles sería multado y multados seriamente y entonces ahí vino una persecución ya ustedes saben pero señores nosotros insistimos insistimos y como es una gran comunidad en desarrollo nosotros dimos vida de nuevo a esta ciudad empezaron a llegar grandes industrias de carne verdad y luego de que la vieron la ciudad se nos está muriendo vamos a hacer un último esfuerzo por medidas gubernamentales volviendo haciendo un paréntesis a lo que dije esas medidas para perseguir los inmigrantes obviamente se declararon posteriormente inconstitucionales y eso se cayó entonces siguieron llegando inmigrantes bueno pues como una medida de buscar ese resurgimiento de la ciudad dieron ciertas prácticamente para que no desaparezca la ciudad porque no va a ir a yéndose para abajo otorgaron facilidades para que inversionistas a bajo costo una serie de facilidades para que se instalasen aquí y empezaron empresas como amazon anunciar voy a poner allí un centro de distribución empresas de carnes y como era una ciudad que está prácticamente a un pueblo está prácticamente por desaparecer las casas la vivienda empezaron a descender es decir que muchos inmigrantes con visión empezaron a comprar una yo compro una con mi crédito mi esposa compró una con el de ella rentamos una y vivimos la otra y ya empezó la economía del inmigrante a dejarse sentir en esta comunidad negocios de nosotros y ya en esta calle caminando por aquí nos damos cuenta que todos los negocios son de hispano prácticamente el 80% restaurante de comida bares tiendas y empezó el resurgir de la ciudad y ustedes conocen esa bandera de de jacenton pensilvania es la más linda ya ustedes saben estamos aquí pues resulta que de mil habitantes aproximadamente mil hispanos que habían por allá por el 2010 a estas alturas ya son más de 15 mil que es prácticamente la mitad o algo más de la mitad de la población de esta ciudad no por el 60% porque la población no es grande pero yo le digo que todo el que tiene la oportunidad de venir a conocer esta ciudad no sé dónde está usted si de nueva yolo o la florida donde usted quiera venga y conozca que todavía hay muchas casas a buen precio muchas oportunidades para usted progresar en esta comunidad de gestión y aparte es un estado bellísimo pensilvania es hermoso es un estado muy verde estas ciudades son ciudades rurales está particularmente está prácticamente en lo alto de la montaña y es una belleza mucha fuente de empleo mucha casa barata que más quieres les recomiendo venga a buscar su felicidad venga a probar a probar suerte para la temporada de invierno obviamente es frío pero no es nada que no se pueda soportar le vamos a dejar los precios y aunque además mucho precio de casas que hemos visto por aquí que están a 50 60 70 casa chulísima de tres y cuatro habitaciones en buenas condiciones mi gente miren como una muestra de las oportunidades de viviendas baratas a buen precio que hay en estas áreas miren aquí adquiere este hogar con tan solo mil pesos como depósito inicial en bajas mensualidades que les parece no sería algo maravilloso una casita modesta tranquila en la zona rural y qué delicia si vienes de gestión a breve mi lentecito pero mejorando ustedes estamos aquí en la ciudad de gestión visitando haciendo una cuenta fílmica visitando no vamos a especificar visitando la ciudad pero no visitando a nadie porque uno no puede exponerse exactamente estamos estamos hasta afuera de un restaurante esperando una comidita un restaurante hispano mi casa restaurant sí 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 cuáles son la gente los dominicanos de aquí yo o los hispanos de este pueblo como que llaman mi casa mi casa mi casa restaurant sí que quieren que en calle ahí va la ambulancia ahora que eso no es un coronavírus que va ahí en la lleva en la diamond en el 217 de la diamond avenue ok cuál es la cuál es el misor hispano aquí aquí hay misor hispana comentenmelo ahí vamos a encontrar ahora me voy a cantar es la canción con mucho cariño con mucho cariño de mi corazón Visitando aquí un pueblito con cuántos habitantes tenemos aquí, 25 mil por ahí Oigan este dato, este pueblo, 25 mil habitantes, de los cuales el 60% de ellos son hispanos Son hispanos, y la mayoría de los hispanos Son dominicanos En patio Hemos visto muchos negocios ya de hispanos Miguel, desde Hesenton, aquí estamos, saludos hermanos Y la casa se la pachanta Date suave Tomándome un juguito de limón mi gente, bien hecho Se nota que fue hecho por una domina Gracias, gracias Miguel Música, música, música Te traigo música, música, música Música, música de la república Saludos No se paran La gente de Hesenton que se ponga en sintonía para darle un saludo por aquí, no para visitarlo A menos que nos llevan una de estas Un saludo virtual Allá Allá Te de Hesenton, pensé en mil baños, saludos hermano mío Pará, pará, pará Juan, donde que tú vives por aquí, en Hesenton ¿Se conecta o Juan? No, Juan, Juan Juan Mirabal, saludos hermanos Dando un bureito por aquí, por las minas de carbón Que eso era lo que antes tenía este pueblo parado Pero ya Eso pasó más aquí Los hispanos vinimos aquí a poner este pueblo a producir A darle vida Elizabeth Plasencia, tiene que ser mi prima Saludos allá Aquí estamos Bueno, dicen ahí, se ve mucho el techo ¿El techo? No, de Zuru Salúdame a tu gente ahí, Rosa Saludos mi gente linda Mi gente de la república del patio Calorcitos ibaeños Rodando por aquí Señora, después de tanto tiempo salimos a rodar Y hemos visto mucha gente en el medio Salimos a visitar porque tú no lo aguanta nadie, trancado Eso sí, que nosotros estamos como en una burbuja Aquí dentro del carro Y cuando salimos es en zonas aisladas Oh Miguel, te gustó la entrevista de los bonajeros opinando Opinando que este año nos vamos a quedar en gaveta No hay junte de bonajeros Porque mira, wow, esto ha dado duro Los junte son virtuales ahora, a través de Zoom Ahí lo veo a Ale Luna que está Está online ahí Ese monstruo de los junte El hombre de la convocatoria más fuerte El hombre que mueve todos los dominicanos aquí en Estados Unidos ¡Ay! ¡Para! 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 ¡Es Miguel! Ya tú sabes Badén, tú tienes que ¡Bladimir! Registrar esa frase Saludos, Brady Que lo va Patentizarla Aquí estamos dando un bureito después de dos meses y 24 días trancados Esto no lo aguanta nadie Salimos a rodar de nuevo Ya tú sabes ¿Y quiénes son los suscriptores de televisión de los que están ahí conectados? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que le pongan el pulgar arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbanse a nuestro canal de viaje! Hoy tenemos planes de irnos para Dubái Vamos para Dubái Para Coraz del Norte Pronto ¡Coming soon! ¡Coming soon! En español Muy pronto Pero que ahora Ya tú ¡Ey! Míralo ahí Dejito arriba ¡Eso! Oye Ese pescadito se ve muy bien Hacemos funguito Y por aquí Yo pedí un chufrasquito Vamos a ver cómo estará Se ve bien Vamos a ver que yo no soy zurda Oye, pero bien Como diría Tole Pero bien Y los tostonsitos ¡Mmm! ¡A buen tiempo! Miren mi gente Aquí justo detrás de mí Parece un zapatito Parece un camioncito De juguete ¡Ah! Esta tremenda roca Es una muestra Que está aquí En las afueras De El centro de visitas De Eklers El museo histórico De estas minas De carbón Desafortunadamente Pues Este es uno de los Lugares que aún Permanece cerrado Por lo de la pandemia Nos hubiese encantado Poder entrar Y conocer Más detalles Históricos De este precioso lugar Y miren otra muestra Aquí En mis manos Residuos De este material Se usa mucho Para jardinería ¡Ah! Bellísimo Se ve lindísimo Esta es la belleza natural Que Dios nos ha regalado ¿No? La encontramos En la tierra Y por donde quiera que estamos ¿Verdad Televisión? Sí Así es De toles a roca Miren la de la roca Donde se sacaba el mineral El verdadero Carbón Ahí es Pero que rocota En bruto Miren ahí Ya ustedes saben Ay Ya ustedes saben Miren Comenta Deja tus comentarios Inquietudes ¿Qué te gustaría saber De esta ciudad O de alguna otra En el área? Y tú sabes Como es el canal De nosotros Que viajamos Diferentes ciudades Países Si todavía eres De lo que no te has suscrito Al canal Dale así ¡Tá! Y suscríbete Suscríbete al canal Apóyanos también A través de Patreon Porque necesitamos Ese aporte Para nosotros Poder seguir Desarrollando contenido Especialmente para usted Ya tú sabes Comparte con una gente Que tú Pienses Que anda buscando Oportunidades Que esté por ahí Estancado En una de las comunidades Donde está pagando Mucha renta O muchas cosas Que venga para acá A probar Hesentón, Pensilvania Pruébalo Chequealo Gracias por acompañarnos Será hasta Una próxima aventura En Dolevisión Ya tú sabes Bye bye Bendiciones Adiós Não ной Liar Poder Los 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 Adiós Los M authors O